Tenemos información en vivo a esta hora de la mañana, se conecta con nosotros Armando Gutiérrez desde la Basílica Catedral de Trujillo. Ya lo tenemos en imágenes. Armando, coméntanos por favor los detalles que se tendrá para hoy, Domingo de Resurrección. Adelante. ¿Cómo estás Jonathan? Muy buenos días amigos de Sol TV. Un momento muy emotivo para la Iglesia Católica en este Domingo de Resurrección. Y es que Jesús ha vencido a la muerte. La Catedral de Trujillo en esta segunda misa del domingo luce llena de familias que por supuesto se preparan en estos momentos para acercarse al atrio principal de esta catedral y pues realizar la comunión. Esta es una de los actos más significativos en medio de la misa. Pues así se preparan los católicos para poder recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. En esta fecha tan importante con el que también culminamos la Semana Santa que deja un mensaje de reflexión, un mensaje de unidad, de oración sobre todo por los que más sufren en un momento de repente difícil de sus vidas. Este ha sido principalmente el mensaje que ha querido dar el Monseñor Miguel Cabrejo Vidarte en las diferentes actividades que ha tenido la Iglesia Católica en esta Semana Santa. Para el día de hoy hay una programación variada y es que son diferentes las misas en domingo de Pascua de la Resurrección del Señor. En los horarios de 7 de la mañana, 8, 9, 11, 12 y 15 a las 6, 7, 8 y 9 de la noche. Diferentes horarios para que las familias puedan acudir a esta celebración litúrgica y por supuesto puedan también tener un acercamiento con Dios en esta fecha tan especial para muchos que se han venido a acercar a la Catedral de Trujillo y a otras iglesias también que están en el perímetro precisamente para unirse en oración por sus intenciones personales. Esta Semana Santa y por supuesto en el Domingo de Resurrección para ser más exactos nos quiere dar un mensaje de que Jesús nunca se ha ido, de que Jesús muere, se sacrifica de alguna forma para salvar a la humanidad del pecado pero luego de vencer a la muerte en el tercer día tal como lo habían escrito los profetas y Él en el cumplimiento de su palabra se queda finalmente de forma espiritual con cada uno de nosotros. Se decía en esta misa pues que era clave la oración, esos espacios de diálogo con Dios que son sumamente importantes para poder encontrar la paz, para poder encontrar la serenidad, la salida muchas veces a los problemas que angustian, que agobian a la gente porque el dolor humano es algo que siempre está presente. De repente algún motivo en especial, alguna tristeza, algún dolor que puedan tener las personas deben encontrar siempre una salida en la oración porque Dios escucha y luego pues de una etapa tan complicada como la pandemia creo que a más de uno nos queda claro pues que esto es parte de una realidad. Nos llena de mucha emoción ver a la Catedral de Trujillo llena de... No solamente hablamos de adultos mayores, de padres, sino también de algunos niños que han venido desde muy temprano junto a sus padres para poder ganar un buen espacio y tener un lugar para poder escuchar la celebración litúrgica. Estamos muy atentos por supuesto del desarrollo de las actividades en Semana Santa porque de aquí en algunas horas va a venir también una de las misas principales que será brindada por el Monseñor Miguel Cabrejo Vidarte. Estaremos atentos también al mensaje que la Iglesia Católica quiere dar de alguna manera en esta fecha. Es la información que tenemos entonces desde la Catedral de Trujillo, Jonathan. A la espera de repente alguna consulta. Correcto, muchísimas gracias. No, queda claro tu despacho Armando Gutiérrez. Estamos apreciando esta misa por domingo de resurrección.